Me quebró mi hueso. Yo nada más lo dije, yo aguanté Dorón por orgullo, pero sí me quebró mi dedo. Armenta el gobernador, armenta el gobernador, armenta el gobernador, armenta el gobernador. Ahí está el momento en el que le entregan un gobernador, el uniforme de karate con el cual estará enfrentando esta pelea de la cual seguramente tiene mucho por entregar. Ahí con Chihankoichi Choda Guatanave en este emotivo momento rodeado de deportistas y colocándose el uniforme de karateka. Recordando cómo se anuda la cinta, cinta blanca de esta ocasión. Es cinta negra, porque en breve será nuevamente negra, ¿no? Ahí está. Cuando tienen el gobernador, nuevamente pongan su cinta negra, perciéndonos brinda en los procesos de lucha, cinta blanca. Pues ahí están las palabras de Chihankoichi Choda Guatanave. Gracias. Hemos entregado su sentimiento la tarde de hoy al candidato Alejandro Armenta. ¡Aplausos!